Te miramos con respeto, con profundo respeto, con inmensa admiración, un poco asustados bajando la vista sin poder levantarla. Nos sentimos pequeños ante tu imagen gigante que tapa hasta los montes. Buscad primero el reino, lo demás por añadidura, mi comida su voluntad. Es una persona de una pieza, entregada a lo suyo con una decisión completa. Ha recorrido Galilea y ¿qué ha encontrado? Mucha gente marginada y descartada. Ahora, el leproso le ha producido una compasión extraordinaria. Fíjense que en los códices, los códices que son los escritos donde está lo más antiguo, donde casi se conservan muy cerca de su tiempo. Por darles una pista, miren, las copias más antiguas que tenemos de Platón son del siglo V después de Cristo y él vivió cuatro o cinco siglos antes, por lo tanto, echémosle nueve siglos. Las copias más antiguas que encontramos de Jesús son del siglo III y con estas nuevas cosas que se han encontrado, puede haber cosas incluso del siglo II. Pocas veces un autor antiguo tiene tan cerca de él los escritos. Bueno, pues con el leproso, esos códices originales, unos ponen que tuvo una enorme compasión, que se le removieron las entrañas, y otros ponen que se encolerizó. ¿Y cómo casan estas dos cosas? Pues a mí me costó entenderlo hasta que me di cuenta. La cólera, al ver la situación del leproso, dijo, esto es imposible, no hay derecho, esto no es vida, esto es muerte en vida. Y la compasión por la ternura, pues por la misma compasión, y es muy posible que tuviera cólera y compasión. Este Jesús de una pieza, con una indignación tremenda. Y claro, tiene una compasión que no resiste en muchos momentos. Por ejemplo, al leproso le deja que se acerque. La ley mandaba lo contrario, tenía que mandarle fuera. Le deja que se acerque. Se pone de rodillas delante de él, no le dice nada. El leproso hace una preciosa oración. Si quieres, puedes limpiarme. Y él no resiste y dice, si quiero, queda limpio. Y le toca. ¿Por qué le toca? Porque siente, siente una empatía total con él. No siente rechazo por ser impuro. Y él se queda impuro. Y dice el texto, estoy en Marcos 1, 45. Dice el texto que no podía entrar en las ciudades, porque estaba impuro. Era una ley de segundo orden y por eso la quebranta. Y porque además, además el amor le pudo, le pudo hasta el extremo de que no se pudo contener. Lo mismo que cuando se encontró con unos herodianos y fariseos, enemigos entre sí, que se juntaron para atacarle a él. Y los vio en la sinagoga. Y había un hombre con la mano seca. Y hizo una pregunta muy hábil. Les preguntó, bueno, díganme. Primero le puso al hombre en medio y luego les pregunta a ellos. Por favor, díganme. ¿Se puede hacer el bien en sábado o se puede hacer el mal? Nadie contesta, lógicamente. Es una pregunta tan hábil que contestes lo que contestes, quedas muy mal. Yo me preguntaba, ¿qué dirían los ortodoxos de hoy? Estos que están, que si quebrantas una línea, que si tocas la hostia, que si la haces, la rompes antes de tiempo. Que si haces no sé qué acto. ¿Qué dirían ante todo esto? Y claro, Jesús después de esa pregunta, pues le cura al hombre y los otros deciden a ver qué pueden hacer para eliminarlo. Le puede toda esa gente que sufre. Le pueden los marginados. Le pueden. Su personalidad es esa. Una personalidad volcada a la misión y al sufrimiento humano. Y de esa manera nos libra también del pecado. En este momento, que nos produce una gran emoción, por lo menos a mí, quisiera recitar una plegaria, pero prefiero que empecemos por una canción de nuevo. Estamos terminando la tercera parte. Una bella canción que nos va a cantar Daniel y que las vamos a escuchar en oración. Hagan silencio en su interior. Llamen al silencio. Envuélvanse en el silencio. Que ahí va Jesús. Dentro de este silencio va él para meternos su espíritu, su estilo, su forma de ser y su contenido. Escuchen la canción orando, orando silenciosamente. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Les invito a orar con esta plegaria que se titula Tócanos tú. Todo el mundo buscaba la manera de tocarte Jesús. Tocar tu manto. Una fuerza potente te envolvía. Unha aura misteriosa salía de ti. Pero hoy, Señor, necesitamos más. No podrías llegarte tú a nosotros, tocarnos, tocarnos con tu amor. Como amapolas, necesitamos una sacudida que nos haga sentir que toda senda tuya es camino de amor y de fervor. ¿O es que acaso hay cristianas de segundo orden? ¿Cualquier inspiración que nazca de ti no es una carrera alzando en alto el fuego nacida del ardor del corazón? Sacúdenos con tu candente llama, que ponga al rojo vivo las neuronas de nuestra compasión entregada completamente a tu causa. Le tocaban a él, le buscaban, lo pone el Evangelio en varios sitios. En el capítulo 6 de San Lucas, por ejemplo, como la gente quería tocarlo. Y nosotros le decimos hoy, ¿por qué no nos tocas tú? Bueno, tócanos la cabeza para que pensemos como tú, tócanos el corazón para que sintamos la compasión que tú sentías. Tócanos las manos para que empecemos a hacer algo, que no nos quedemos solo en sentimientos, como diciendo, qué bonita lectura, qué bonita predicación, qué bonito este texto, y nos quedamos ahí. Tócanos lo más profundo de nuestro ser, la entraña, donde está tu corazón, donde está mi corazón, donde están nuestros corazones, esperando que tú nos toques de tal manera que lo transformes. Todo lo que tú toques va a ser nuevo, va a ser parecido a ti, es lo que quisiéramos. Por eso te decíamos en la plegaria, tócanos tú, tócanos, nos dejamos tocar. Tócanos todo, tócanos la lengua, hablaremos mejor, sobre todo hablaremos de otra manera, con más amor, con más comprensión. Tócanos también nuestra voluntad, para que emprendamos cosas, por ti y por la gente que sufre, que es tuya, que es como tú. Gracias porque vienes. Esto a mí me suena, Señor, como una eucaristía. Vienes y me tocas. Y aquello que tocas, se levanta, se caldea, se enciende como el fuego. Eso quisiera yo. A todos los que estamos aquí, televidentes de TBK, tócanos y transfórmanos en lo que tú quieres. Gracias. Seguimos con música de fondo. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. 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 Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. 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 Necesita más de ti, necesita más de ti, yo necesito más de ti. ¡Gracias!